En 2018 Valeria Silva y su hermana Gabriela abrieron una tienda virtual de pedidos en pastelería y reposterías. El éxito ha sido rotundo y decidieron abrir su tienda en físico, un sueño hecho realidad y que se hace posible con el impulso y ganas de salir adelante. Si nos ponemos las pilas como jóvenes nosotros tenemos la fuerza, tenemos la creatividad, tenemos la ayuda de Dios sobre todas las cosas para salir adelante y echar adelante nuestro país. Nosotros podemos, aquí en nuestro país están los recursos, tenemos uno de los países más bendecidos de todo el mundo y nosotros como jóvenes que somos el futuro de nuestro país podemos, podemos salir adelante. Ofrecen toda la gama de repostería dulce, de pollo, mini pizzas, galletas dulces, de café y avena, además de las decoradas en cualquier temática. Tenemos las mesas de dulces que también es uno de los más cotizados a nuestros clientes, todo lo que son los bocadillos, los cupcakes, los brownies, todo lo que es en la rama de la mesa de dulces. Tenemos lo que son pues el espacio para que ustedes vengan y estén en un momento agradable, les ofrecemos lo que son los cafés, sus refrescos naturales, gaseosas, al gusto que el cliente desee. Este negocio de panificación da empleo directo a cuatro personas. La oportunidad que te dan en el hábito laboral de la panificación pues es buena también y pues sí hay unos ingresos buenos a veces bajos, pero sí sobrevivir siempre. ¿Oportunidad de empleo? Oportunidad de empleo. La tienda está ubicada en Ciudad de Jardín, de donde fue la Clínica Santa María, dos cuadras abajo. Puede hacer sus pedidos también, si lo prefiere, a través de su página de Instagram. Para TV Noticias, Carlos de Nél Jardín.